A partir del 12 de abril se aplicará la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de Alamote, Mapache. Así lo dio a conocer el alcalde, Jorge Vera Hernández. La inmunización se aplicará en 25 puntos diferentes. Por su parte, el delegado de Programas Sociales de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, informó que ya se encuentran preparados autoridades federales, estatales y municipales para llevar a cabo la jornada de vacunación. En próximos días ya se les anunciará con 48 horas de anticipación los puntos de la vacunación en Álamo. Se acostumbra que hasta que no está la vacuna en la zona no se anuncia para no generar más ansiedad, pero decirles que aquí por las condiciones geográficas se está por traer la vacuna CanSino, que es una vacuna con bastante protección, inmunidad a las personas, pero sobre todo por las características geográficas. El delegado recordó que la vacuna es gratuita y aseguró que habrá dosis para todos los adultos mayores de 60 años. Casi 12.000 vacunas son las que se van a tener, pero hay vacunas para los que sean residentes de Álamo mayores de 60 años las necesarias. Pidió a la población estar pendientes para conocer, de acuerdo a la localidad o colonia en la que viven, el punto de vacunación y el horario que les corresponderá. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.